Gente, la comunidad del Pedreal de Abajo se propone limpiar canales. Al rato, al rato va a venir camarillo, güey. A ver las buenas trabajadas que quieran ir en el puente. Es que lo malo que no se puede meter la máquina, si pudieran meter la máquina, es que están de la venta de los güeyes. Ya le han metido una vez aquí. Sí, ¿cuántos de compusión aquí? No, pues ahí te da como se mete, pues. Pues tú melo y luego lo hace. Esto es como Turki, que lo quieres hacer con barillas. Ya, y Turki. Es el que le ganaban a hacer el puente, los de aquí a la calle, lo que le quedaban ahí, lo querían hacer con barillas. Que ya es el otro lado, en el puente ya. Ya, que ya está. Gracias.